Creo que hay que esperar un poquito a ver después cuáles son las propuestas que cada uno genera. En el caso del doctor Finochiaro, que es una persona que ha tenido trayectoria y tiene de hecho trayectoria de docente y de gestión en la Universidad de La Matanza, además de haber estado participando en el Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires, hoy como Ministro, creemos que una persona que se puede dialogar, a lo mejor con otras perspectivas diferentes al Ministro anterior, pero de todas maneras hay que esperar, ¿no es cierto? Lo que sí estamos muy complacidos es la designación, la ratificación de Dania Tabela como Secretaria de Políticas Universitarias, que realmente es interesante porque es una persona que desde hace muchos años forma parte del sistema universitario, ha conformado comisiones técnicas especializadas en temas de presupuesto dentro del SIN, y actualmente se desempeña también como vicerectora de la UNOVA, de la Universidad del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, es decir, que conoce el sistema y bueno, en ese sentido uno se siente más tranquilo de saber que hay una persona con la cual uno puede plantear y llevar una problemática universitaria que de alguna manera se va a entender. ¿Qué pronta piensan va a tener esta nueva gestión, si es que va a cambiar en algo o no, de acuerdo al perfil de quienes asumen esos cargos? Bueno, esto es lo que la verdad que no sé qué decirte. Sí puedo decirte que al menos desde el punto de vista de la Secretaría de Políticas, creo que vamos a poder seguir trabajando en un sentido de una dinámica de la universidad, que está trabajando con la generación de proyectos, adecuar presupuestos, al menos a los presupuestos mínimos que uno está necesitando para las actividades elementales de la universidad, y a partir de allí la generación o instancia de generación de proyectos alternativos o búsqueda de financiamiento para otros proyectos que tengan que ver con vinculación, con lo social, con las actividades de bienestar estudiantil, que son temáticas que hoy son las que más nos preocupan. Y bueno, entendemos que se va a seguir trabajando en esto. ¡Suscríbete al canal!